lo que va a ser el webinar del día de hoy, Marruecos, personas conectadas, platíquenme de dónde nos están conectándose, siempre me gusta saludar, Chihuahua, espero que les haya gustado el seminario de ayer de Chihuahua, a mí me pareció extraordinario, Nathalie hizo una gran, gran presentación, de Mérida también, saludos a Mérida, saludos a Durango, mucho que a uno que les gustó, Chihuahua, hey, muy bien, de Satélite, qué gusto que también de San Luis Potosí, de Mundo Joven de Guatemala, qué bueno que Mundo Joven se está conectando con nosotros, saludos hasta Guatemala con mucho cariño, me da mucho gusto saludar a Zacatecas, que también los veo aquí, a Colima, Vía El Carbón, Estado de México, qué bien, veo también de la colonia Coyoacán, me da mucho gusto que se conectan, veo aquí ya saludos a Estaliznao, me da mucho gusto que la familia Fraveo se está conectando día a día, qué bueno que tenemos a gente de Saltillo, gente de Toluca, realmente los webinars creo que han ido evolucionando cada vez más, y sí les puedo decir que estoy muy contento de cómo se han ido generando, cómo hemos logrado que los martes sea el día de que los estados de México nos estén presentando su gran oferta de lo que tienen, también saludo a Viajes de Ferrara, de San Pedro Garza García, y eso, ¿no? O sea, me da mucho gusto cómo estamos llegando a tener hoy este orden, el tener todos estos destinos muy involucrados y muy contentos de haber tenido y que tanta gente tan profesional haya querido conectarse con nosotros para estar día a día con todos nuestros amigos agentes de Viajes, eso me da muchísimo gusto. Tere, te mando muchos saludos, Tere Ornelas, me da gusto saludarte, a Piedras Negras también les mando muchísimo gusto. Hoy es miércoles, si alguien ponía hoy es miércoles, ya miércoles 22 de abril. Curiosamente, se los comentaba, llevamos cinco semanas preparando y produciendo los webinars y sí les quedo para laticar que se me han pasado volando. Espero que a todos ustedes también estos espacios, estos webinars, les hayan servido para pasarlas y para estar mejor, estar más cómodos en casa y poder estar, pues bueno, capacitándonos, que es un tema que hemos hablado día a día, ¿no? Buenísimos los programas, gracias Carmen, qué bueno que Carmen Esquitín, que nos comente y nos comenta todo eso. Vamos a seguir, sí, el tiempo se pasa volando, créanme que también a mí se me pasa volando estar conectado con todos ustedes y es parte de lo que estamos buscando, ¿no? El Cautitlán Iscali me da muchísimo gusto, ya veo amigos de Culiacán, siempre que pienso en Culiacán, en verdad pienso en el estado de Sinaloa, me cae, me retoma la comida. Obviamente gente muy linda y todo eso, pero los callos de hacha que yo me he llegado a comer allá en Culiacán, en Mazatlán, han sido cosas extraordinarias, deliciosos. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Aquí me piden que repitan el de Israel. Vamos, poco a poco el de Israel. Recuerden que ya pueden entrar a la página web de Petra, ya hicimos ya una pestaña donde están los webinars. Ayer justamente una amiga me dijo, ay Roberto, no pude ver el de Israel y le compartí la liga del de Israel. Entonces lo pueden ver en las páginas. Claramente hay muchos destinos. También Natalie me decía, oye, ¿cuándo volvemos con Chihuahua? Hay más cosas que quiero platicar. Es eso, ¿no? O sea, vamos a ir poco a poco, poco a poco. Les tenemos unas cosas preparadas muy padres, que les van a gustar mucho. Me ponen Portugal, pronto tendremos sorpresas. Y también el de mañana se los voy a platicar más adelante, pero el de mañana yo estoy muy entusiasmado, porque pedí y platiqué con esta persona, que se los voy a decir al final, que nos preparara algo muy diferente. Entonces, creo que mañana les va a gustar mucho. Mucho todo el webinar. Pero bueno, vamos a empezar. Otra vez, buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a la serie de webinars que estamos promoviendo desde Petro Operadora. Es un gusto que nos estén acompañando y recorriendo todo el mundo, ¿no? Ya que estamos con la intención de seguir formándonos como profesionales del medio turístico. En estas semanas hemos podido disfrutar destinos nacionales, que ya lo platicaba hace unos momentos, destinos internacionales, como el día de hoy, Marruecos. Y gracias a la participación, hoy el ejemplo de Ofelia, reconocidos expertos en esta materia, que han estado conectándose a día a día. En Petro Operadora, yo siempre lo digo, hemos caminado juntos desde 1968 y hoy más que nunca estamos unidos con un mismo fin. Yo me quedo en casa. Por el bien de los viajeros, por la seguridad de nuestras familias, para poder viajar mañana, ya que sin lugar a duda, el turismo ha sido y será un motor de la economía alrededor del mundo. Está habiendo un dato que me dejó impactado. Europa es el principal destino turístico del mundo. El sector, solamente el año pasado, generó cerca de 407 mil millones de dólares de ingresos por turismo internacional. Qué importante la cantidad. Pero lo más importante es lo siguiente. Generó 27 millones de puestos de trabajo. Esa es la importancia de lo que es nuestra industria y esa es la importancia que tenemos que hacer día a día. El día de hoy voy a hacer algo. Nuestra amiga Gloria Guevara nos compartió un video muy padre, muy padre de una nueva campaña que está haciendo el WTTC, que como bien saben es el Consejo Mundial de Turismo y de Viajes, que se las quiero compartir. Viene con subtítulos en español. Véanla porque creo que está muy interesante cómo ya tenemos que hablar y cómo tenemos que verlo. Ahorita seguimos. ¿Qué es viajero? Viajero es una comunidad. Es una colección de experiencias no paraleladas. Es todo, desde los hermosos naturales a la descubrimiento sensorial, la exploración cultural a los encuentros increíbles con increíbles personas. Viajero nos conecta, nos desafía. Es total relaxación a la adrenanía. Es un tiempo compartido para una aventura solo. Viajero nos da las memorias de vida y las historias más increíbles que nos contar. No podemos viajar ahora mismo. Nuestra salud y seguridad es paramount. Pero incluso cuando tenemos que quedarnos aparte, viajero nos puede llevar más cerca. Así que, desde las casas de todo el mundo, vamos a mantener la espalda viviendo juntos. Nos acompañamos mientras nos juntamos juntos en viajero y celebramos lo que significa viajero a cada uno. comparta tus historias, tus memorias más más apreciadas, tus suegros más grandes, tus suegros más grandes, tus suegros favoritos, tus videos favoritos, o las canciones que has escuchado. Inspira y ayuda a otros. Fuele sus listas y de ellos creer tus. Haznos ríos o llorar, haznos nuestros brazos o los ojos ampliar. Dejamos apoyar uno a otro en este momento. Hace el flame de la viaja burning y el marido alineado. Porque la viaja es una comunidad y eso es la forma de las comunidades thrive. Como se los dije, un video increíble. Increíble. Le mando muchos saludos hasta Londres a nuestra querida Gloria Guevara que nos ayuda muchísimo a reflexionar y a pensar todo lo que está pasando y la importancia que es nuestra industria turística. Este video lo van a tener en la página de Petra como todos los días. Se los quise compartir porque me pareció muy importante verlo y lo importante que es nuestra industria. Hay que seguir trabajando en base de esto que sin duda nos va a enriquecer muchísimo. Y bueno, ya entrando en materia, hoy vamos a ver un Marruecos sorprendente. Este país que está rodeado por las aguas del Mediterráneo y por otra parte de la inmensidad del Océano Atlántico es un destino bien importante lleno de contrastes con dos milenios de historia y más que merece la pena sin duda descubrir. Podramos recorrer sus Medinas mientras esquivamos claramente el transporte local, dormir en pleno desierto del Sahara o transitar por sus cuatro capitales imperiales Rabat, elegante y prestigiosa. Megnes, se mezcla la cultura y el campo. Fes, capital espiritual y cultural del reino. Marrakech, corazón palpitante del país mítico y animado. Y por eso le quiero dar la bienvenida a nuestra amiga Ofelia Ramírez Rojas que ella a través de World Experiences by Petra nos hizo una presentación que estoy convencido les va a gustar a todos. Ofelia, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante, ya empiezas con cerca de 900 personas conectadas. Me da muchísimo gusto que todo esto esté funcionando. Hola Roberto, muy buenos días. Hola a todos, feliz de estar aquí otro miércoles más. Espero que les encante lo que hemos preparado para ustedes y pues bueno, aquí vamos. Vamos a empezar por compartir la pantalla y vamos a compartir el sonido de la computadora. Tenemos muchísimo que platicar. La verdad es que por más que trate yo de ponerme a dieta en los slides, Marruecos es uno de los países que me fascina y pues bueno, tenemos un gran reto encima. Es un país de mil contrastes, de diversidad de paisajes, de gastronomía excepcional, de naturaleza, de asombro, con muchas ciudades y muchos sitios, patrimonio cultural de la humanidad y patrimonio humano. Es realmente seductor. Créanme realmente que nos da un recibimiento mágico y que merece la pena conocerlo. Lo que vamos a hacer hoy es que voy a tratar de compartir con ustedes lo que se llama el Gran Tour de Marruecos. Es completamente extenso, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo al respecto. Así es que los invito a que abramos las puertas a este país de encanto y que es realmente milenario. Aquí tenemos un mapa de todo lo que es Marruecos, pero antes que nada quiero presentarles el país con un video mini, pero que creo que nos va a poner en sintonía. Es de 30 segundos. ¡Ay! No quisieron ni los 30 segundos. Marruecos Marruecos tiene muchas raíces y está a 10 kilómetros solamente de la zona sur de España. Es un árbol que realmente sus ramas respiran un aire mágico. Es un crisol de culturas, de lenguas, de influencias. Es un país súper seguro. Vamos a ver montañas, playas, ciudades antiguas, desiertos. Vamos a hablar de golf, vamos a hablar de aventura, de montaña, de nieve, de rafting, de bienestar. Muchísimas cosas, muchísimos artistas y diseñadores y muchas personas creativas se han quedado a vivir en Marruecos y hacen diseño en este país. Vamos a escuchar palabras como web, que quiere decir río. Vamos a hablar de un casbas, que es una fortificación bereber. Vamos a hablar de qué es el Magreb, es la región de África del Norte. Marruecos tiene más de 35 millones de habitantes. Vamos a hablar de las madrasas, que las madrasas son escuelas generalmente de tipo coránico. Vamos a hablar de los jabús. Los jabús son los barrios tradicionales. Y generalmente, por ejemplo, una medina, que es un barrio, agrupa mezquitas, madrasas, a los socos también, que son la parte comercial. También las alcacerías, que son los mercados finos. Todo esto es lo que tenemos ahí. Y nos vamos a adentrar. Acá preparé este mapa para mostrarles un poco cómo vamos a hacer el recorrido. Vamos a iniciar por Casablanca. Luego vamos a subir a Rabat. Acá tendríamos la alternativa de ir hacia Meknes y hacia Fez, que estas tres son capitales imperiales, de las que habló Roberto. Pero vamos a hacer un recorrido rápido hacia el norte. Luego de Fez vamos a bajar toda esta zona desértica y vamos a ver ahí también la nieve. Vamos a llegar al desierto. Vamos a hacer este recorrido hasta la Meca de Hollywood, que es Huarzazazate, la Meca del Hollywood africano. Aquí vamos a ver que podemos desviarnos también hacia Marrakech, pero vamos a hacer el recorrido largo hasta acá, a llegar a la costa, a la playa, y terminar en Marrakech. Eso es el viaje que les propongo el día de hoy. Vamos a hablar de Casablanca. Casablanca es una ciudad por la cual podemos llegar volando. Podemos, Marruecos tiene muchos temas en el sentido de conexión interna. No es lo más fácil conectarse internamente, pues algunos vuelos solamente operan dos o tres veces por semana. ¿Cómo vamos a llegar a Marruecos? Por Madrid o por París, es mi sugerencia, o haya quienes les gusta llegar por el ferry en Tanger. Yo no soy amante de esa alternativa, pero bueno. Casablanca en realidad se llamó AMFA antes, y aquí lo que estamos viendo es la mezquita de Hassan II. Esta mezquita es la tercera más grande del mundo, después de la Meca y de la Medina que hay en Argel. Esta medina se hizo en, perdón, esta columnata o esta mezquita se hizo en 1993 y tiene 200 metros de altura su minarete. Es algo de lo más representativo que tiene Casablanca. Acá tenemos el edificio principal, que está al lado del palacio y es un edificio de gobierno. Ahora hay que recordar que Casablanca se hizo muy famosa por esta película, en la cual tuvo lugar en el Rix Café y en la cual participó Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Acá tenemos una foto de los socos o de la zona de mercado de vendimia de Casablanca. Aunque no lo crean, uno de los puntos que también es muy atractivo, estilo Dubai de Casablanca, es este Morocco Mall, porque incluso tiene una galería Lafayette y tiene de los lugares más prestigiados y tiene estas peceras que están adentro, que son realmente espectaculares. Ahora vamos a hablar de Rabat. Rabat es una de las cuatro capitales imperiales. Como decía Roberto, es elegante, refinada, un sitio muy importante desde el cual compartieron los españoles en el siglo XII, pero su origen data desde el siglo III. Y bueno, lo más representativo que tiene es, se llama también la Fortaleza de la Victoria. Acá lo que estamos viendo es la Torre de Hassan. La Torre de Hassan es un proyecto inconcluso. El queridísimo sultán lo que quería era, en 1195, una mezquita con 400 columnas y una torre de más de 20 metros, que hoy día es lo que queda, originalmente era de 44 metros. Se muere y entonces lo que construyen muchos años después es el mausoleo de Mohamed V, que fue súper queridísimo Mohamed V. Y vamos a ver este tipo morisco. Vean este techo. Es realmente espectacular el trabajo que tiene de vitrales, de mosaicos, de oro incrustado. Estos trabajos son realmente importantes. Rabat tiene una hermana del otro lado del río, que justo ahí se encuentra el aeropuerto a 10 kilómetros, en una ciudad que se llama Salé. Salé es desde donde realmente ya quedó integrada a lo que es propiamente Rabat. Pero, pues bueno, lo más representativo que podemos ver en Rabat es la casva de los Oudayas. La casva de los Oudayas es data de 1146 y tenemos estos callejones que son blanquiazules, pero además de todo, tenemos todo lo que son las puertas principales. Tenemos aparte, pues bueno, como vimos, la fortaleza de Hassan, etc. Si vamos al norte, vamos a ir a Tánger. Tánger está en el norte y queda conectado a través del ferry con España. No es uno de mis sitios favoritos, tengo que reconocerlo a título personal. De hecho, el norte pudiera ser obviado, como les dije hace rato, en un viaje, pero tiene unas vistas increíbles. También tenemos toda la parte portuguesa. Todo Marruecos siempre tiene secretos, tienen esta parte mística, mágica. Y justamente en el castillo está este escrito secreto de quienes lo hicieron, que escribieron una oración y una plegaria del Corán para ellos. Tánger tiene unas vistas del Océano Atlántico maravillosas y a las afueras tiene el Faro de Malabata. El Faro de Malabata incluso tiene un libro que han escrito en su honor y está perfectamente bien conservado. Es un castillo medieval y si bajamos a unos kilómetros podemos encontrar estas grutas maravillosas que se llaman las Grutas de Hércules. Ahora, si hablamos, si seguimos avanzando, vamos a hablar de Tetuán. Tetuán es la ciudad blanca, está justamente en Escalinata, como podemos ver. Y lo mágico de Tetuán es la playa. La verdad es que Tamudabé es increíble, es preciosa. Para quienes tengan el gusto de las playas mediterráneas, pues obviamente va a ser un gusto. El Palacio Real de Tetuán es el lugar en el que pasa el rey de Marruecos, que hoy día vive Marruecos en un sistema muy, muy ligero, nada complejo en ese sentido como otros países árabes. Como ven, es una joya el Palacio de Tetuán. Él va aquí a pasar el verano. Tiene muchísimos palacios. Luego vamos a ver la zona del invierno donde pasa el rey. Vean este palacio. Tiene un lago artificial. Ese lago no es natural y es una belleza increíble. Vamos a hablar ahora de un sitio que es muy conocido y muy cotizado. Luego muchas personas no saben cómo se llama, pero me dicen, quiero ir a este lugar de blanco y azul. Aquí estamos mirando la vista de Alcazaba, que está en Shishawen. Y este lugar se llama también La Katsba. ¿Por qué La Katsba? Porque tiene muchos gatos. Van a ver que en Marruecos no se acostumbran los perros. No son bien vistos los perros. Perdón, le piqué sin querer. No son bien vistos los perros, pero tienen un amor por los gatos increíble. Y aquí hay cientos de gatos que viven. Este es el típico color de Shawen. Shawen no lo recomiendo para personas que tengan temas de movilidad o que no les guste hacer cuestiones empinadas, porque toda la ciudad está justamente en empinado. Es muy grato hacer el recorrido. Incluso en su medina, al entrar, tenemos techos incluso que están con vides arriba. Acá les puse una foto que tengo ahí de un gato en algún momento, porque es parte del recorrido. La Plaza de Lauta es el centro donde la gente se reúne para bajar, hacer cuestiones comerciales. Y así como nosotros tenemos lavaderos, por ejemplo, en San Miguel de Allende, la gente necesita tener sus lavaderos y estos son evidentemente públicos. Y es muy importante esto para ellos. Ahora, vamos a hablar de otra de las ciudades imperiales, Mecnes. Mecnes está atravesada por un río y tiene dos puertas que hacen preciosa esta ciudad. La puerta principal es la de Bab Mansur. Y si vemos a detalle todo el trabajo que tiene, es realmente increíble. Esta ciudad, vamos a ver, que tiene un mausoleo, que es el de Mulay Ismail, que es uno de los pocos mausoleos que son de tipo árabe, que están abiertos para los que no profesamos esa religión. Miren el detalle de Bab Mansur. Realmente esta puerta es una joya y es la entrada justamente a la Medina, igual que la puerta de Bab Berdainé. La verdad es que son las puertas más hermosas y esta conecta justamente con el Palacio Real. Es lo primero que vemos cuando llegamos a Mecnes. Está la gran mezquita de Mecnes, que está dentro de la Medina, que la distingue su color verde. Y acá vamos a hablar de este lugar, Harry Eswani. ¿Qué es Harry Eswani? Harry Eswani era un almacén, era una bodega. Llegó a tener hasta 12,000 caballos en su haber. Entonces la verdad es que es increíble todo lo que tenían ahí y es el custodio y el granero que tenían en aquella época. Ahora, tiene 23 naves. Este sitio, en Marruecos se han filmado muchísimas películas. Este sitio lo han utilizado para la de Jesús de Nazaret y para todo este tipo de películas que hablan luego del desierto, se ha utilizado muchísimo. Después vamos a hablar de Warsazazate, que es el Hollywood africano. Desde las afueras de la ciudad se tiene el recinto de Agdal. Agdal se construyó para guardar el agua y se bloqueó para que justamente la ciudad pudiera sobrevincir en caso de invasiones. Este es el mausoleo que data de 1703 que les contaba sobre Mulay Ismail, que es el único mausoleo al que podemos accesar hasta realmente al corazón de este. Y es una belleza arquitectónica, calada, de mosaico, de mármol y todo el estilo que tiene los que no somos musulmanes. Está a un lado de Plaza de El Adín. Esta plaza es la plaza central que tiene Meknes o Miknes. Y a un lado está este museo que es el Museo de la Etnografía. Vean estos mosaicos que se muestran del lado derecho. Realmente son gloriosos, son maravillosos todo el trabajo que tiene. Y el trabajo que tiene de madera, los tapetes que cuenta internamente y todos los calados de madera son realmente... Marruecos es un país que los arquitectos tienen que visitar y todos los amantes del arte y la madera. Este es uno de los salones que tiene una muestra de todo. De sus tapetes, de la madera, del mármol, de los mosaicos. Es realmente un conjunto maravilloso y como todo, tiene estos patios y jardines estilo andaluz gloriosos. Meknes tiene todo este encanto que pueden ver en esta calle maravillosa. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro sitio. Mulay y Dris. Una de las dinastías que tuvo Marruecos es justamente la de los sidrices y fue de un gran esplendor. Y es por esto que cuando la hizo el sultán, él quería que tuviera todo ese esplendor y toda esa belleza. Y como ven, tiene el candelabro, tiene todo esto. Aquí no podemos entrar los que no somos musulmanes, solamente llegamos hasta la puerta. Pero realmente el trabajo que tiene es increíble. Ahora, a las afueras de Meknes o Mígnes, quienes le dicen, están unas ruinas greco-romanas perfectamente, romanas, dije greco, perdón, romanas perfectamente bien preservadas, que es Volubilís. Volubilís, recuerden que el Imperio Romano se extendió muchísimo y entonces, al extenderse justamente parte de lo que tuvo el Imperio Romano es que tocó Marruecos y están estas ruinas e incluso tenemos el gusto de poder ver estos mosaicos maravillosos que están aquí. Ahora, vamos a hablar de Fez. ¿Cuál es la importancia de Fez? Fez es la capital espiritual y cultural y sobre todo, muy importante para el tema de las artesanías de Marruecos. Acá vemos una de las entradas que obviamente, perdón, la mezquita queda dentro de lo que viene siendo la medina de Fez. Vamos a ver este video sobre Fez. ¡Gracias! Fez tiene diferentes puertas, una de las puertas más importantes es esta que verla para cuando entran los novios a casarse a caballo o verla cuando queremos entrar justamente a comprar es increíble. Los andaluces se instalaron a las afueras de esta zona y justamente cuenta con cinco mezquitas que son de las más importantes. Como dijimos, Fez fue capital del reino de Marruecos, es la capital espiritual, tiene mucho trabajo de mosaicos, tiene mucho trabajo de centenería, tenemos el tema de las especies, la cerámica, cooperativas de tapetes. La gente que vive en Fez se llaman Fecis y bueno, tiene una medina y una cantina, es la medina más grande del mundo y tiene más de tres mil callejones, así es que es muy fácil perderse ahí. La medraza de Careguín es súper importante, fue la primera universidad del mundo, pero además de que fue la primera universidad del mundo, la creó una mujer, Fátima Alfigri, fue la mujer que creó esta medraza. Recuerden que la medraza les dije que era una escuela y en especial, además de que tiene la mezquita, generalmente se hacen estudios coránicos. La belleza de esta medraza es realmente impactante, miren que hermosos tallados nuevamente y este trabajo de mosaicos es verdaderamente para dejarnos boquiabiertos. Este es parte de los patios que tiene la medraza de Careguín y otra de las mezquitas importantes es la de Shrif, también está la de Tijani, luego está la de Careguín. La de Careguín es muy importante porque está a un lado de la Mela. ¿Qué es la Mela? La Mela es el barrio judío. Hay que recordar que los judíos, en especial los sefaradís, estuvieron instalados en esta región. La sinagoga de Yif Danán la creó el sultán para protegerlos en el siglo XVI. Si bien ya casi no hay sefaradís en Marruecos, hay una historia que narra que en la Segunda Guerra Mundial cuando llegaron los alemanes y dijeron al sultán que querían que les entregara a los judíos, él contestó tajantemente en Marruecos no hay judíos, solamente marroquís y el milagro sefaradí, quienes dicen y estudian el Zohar, dicen que los alemanes se dieron la vuelta y sí fueron. Marruecos es el único país que no entregó un solo alma judía. Esta es parte de la sinagoga, debajo de esta zona está una mikve, para quienes les pueda interesar, está cerrada, pero bueno, siempre es lindo conectar con estos recuerdos del mundo, del comercio y de esta parte. Ahora vamos a ver varias de las medrazas que tiene PES, la medraza de Bouhania, que es muy importante y les voy a mostrar unas fotos, me atreví a poner una foto incluso de National Geographic, porque realmente la belleza de estos calados y trabajos en maderas, cada una va hablando de los diferentes sectores de la población que van laborando. Recuerden que les dije que estaba dividido por barrios, entonces hay artesanos que trabajaban el mármol y la madera, hay artesanos que trabajan solamente los textiles, etcétera. La medraza de Atarín justamente es una medraza que trabaja muchísimo la parte del mármol y los mosaicos. Aquí tenemos la fuente de Atarín y esta también tiene unos tapetes muy, muy bonitos. El Palacio Bata fue transformado en el Museo de Artes y Tradiciones de Marruecos. Marruecos tiene, perdón, FES tiene más de 410 fuentes. La más famosa de las más famosas está la fuente de Nellarín, que a un lado tiene este museo que estamos viendo, que lo que era característica a este museo son las artes y los oficios en la madera. Eso es lo que se utiliza, es lo que se estudia en Nellarín. La medraza de Zifarine es realmente bella, tiene un trabajo también muy bonito con todos sus mosaicos, verdes, azules y todo este trabajo. Ahora vamos a ver el Palacio Real, estas son las puertas del Palacio Real, que están en metal, tiene muchísimo trabajo también en bronce y que están completamente dedicadas. Ahora, ¿qué es el Borg? El Borg hoy día es el Museo de Armas, pero está realmente así como teníamos Salé, que era una fortificación. Es lo que hoy resguarda y es lo que era la muralla en lo alto para proteger la ciudad de FES y aquí están las tumbas meriníes que están custodiadas en la colina Alcaoya. ¿Qué es lo que, qué era la importancia de esto? Pues bueno, ahí es en donde realmente era toda la fortificación y la época de esplendor de FES fue justamente con los meriníes y por eso es que ellos hicieron esta parte ahí. La parte de atrás es el Borg Sud, que realmente es la continuación de la misma pared y FES tiene palacios que incluso hoy día han sido transformados. Por ejemplo, el Palacio Mokri hoy día es un hotel, entonces para quienes quieran alojarse en un palacio está este hotel o por ejemplo el Palacio Menevi, que también hay uno en Marrakech con el mismo nombre, pero este palacio lo han transformado en un restaurante para que justamente pueda ser sustentable su cuidado. Vamos a ver los socos de Marruecos, de FES en específico. Vamos a ver este video que habla sobre FES, pero también nos va a empezar a introducir en el... de FES, 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 de FES. Ok, voy a retomar un par de puntos que me están pidiendo que retome, ok? No se puede entrar a las mezquitas en Marruecos, solamente a la de Hassan en Casablanca, es la única mezquita que podemos visitar, ok? Ese es el primer punto. De nuevo, medraza. Medraza, madariz o medersa es exactamente lo mismo y quedamos que son las escuelas coránicas. Habús es un barrio y dentro de las medinas hay barrios que agrupan a los diferentes oficios. Dentro de una medina puede haber una mezquita, muchas medrazas y pueden estar diferentes tipos de socos que son los mercados o mercadillos que tiene. Retomo esto porque creo que eso lo dije muy al inicio y hay algunos que no lo escucharon. Esta es parte del encanto que tiene Fez. Fez realmente es súper bonito y tiene esta parte mágica para las compras. Chowara. Chowara es una tenería que data del siglo XI. Si bien el aroma no es el más agradable, podemos estar en la parte de arriba, llegas y de inmediato te dan menta o te dan hierbabuena o alguna hierba para que la puedas oler. Pero realmente es maravilloso comprar ahí babuchas, alguna chamarra, lo que sea. Y son magos. Como los astres en Asia, aquí en África no te vas sin comprar algo y si no te queda te lo ajustan, te lo arreglan, te lo toman. Ver cómo tiñen, cómo están estos colores y cómo esta gente lleva siglos realmente ahí trabajando. Imagínense, desde el siglo XI. ¿Qué podemos encontrar en los socos de Fez? Parte de lo que podemos encontrar en los socos de Fez es esta maravilla, es que estén haciendo ahí las pastas. Yo podría comerme toda la pasta filo que esté haciendo esta mujer. Le encanto de ver todo este tema de las compras. Es parte de los socos. Ver el popurrí, ver las esencias, ver las especias, ver las flores, ver los teglares. Todo esto es muy típico. Ahora, ¿cuál es el encanto que tiene Fez? Esto les puede parecer muy familiar. Fez lo que tiene es justamente parecido a lo que nosotros tenemos de la talavera. Ellos son custodios de esta artesanía. Aquí me atreví a ponerles unas fotos mías de la alfarería. Vemos cómo están elaborando justamente los jarrones. Los incrustan con un hueso de camello, los pintan, les pueden poner incluso plata a algunos de ellos y llegan de diferentes lugares del mundo a querer aprender y a estudiar este tipo de alfedería. De la misma manera, el trabajo con mosaicos se corta uno por uno y si se fijan, los montan en estas rejillas que puse yo ahí y podemos llegar a tener una fuente, una mesa o cualquier tipo de artesanía que querramos y es maravilloso el trabajo que hace. También Fez se distingue por sus telares, si bien esto no es su primordial artesanía. La música hinagua es de estilo africricano, se toca con estos crótalos y con este tipo de guitarras y es maravillosa. En Fez, otras de las actividades que podemos tener es una cena sufi, el tour de textiles, catas de vinos en Mecnes. Ahorita vamos a llegar a la parte del esquí en Frane, clases de repostería, picnics, estilo romano en Volubilí. Se pueden hacer muchísimas actividades, clases de baile, está toda la parte de spa, de embellecimiento ancestral, tours de fotografía, preparar el cuscús, etcétera. Tenemos muchísimos. Vamos a ir hacia las afueras ahora de Fez, Arzú. Vamos a empezar a ir hacia las montañas del Atlas al medio Atlas. Y en Arzú están estos bosques de cedros y están los monos también. Este cedro que puse del lado izquierdo se supone que tiene más de 150 años. Y están estos bosques y estos lagos que son de tipo natural y son bellísimos. Después vamos a llegar, si subimos los Atlas, llegamos a Ifrani. Y Frane es esta ciudad que, aunque no lo crean, parece Suiza, tal cual. Pero ahí tenemos la mezquita en el centro. Así es que Marruecos, para quienes no lo habían pensado, también es un destino en el invierno de esquí. Tiene tres centros de esquí. Uno está a las afueras de Marrakech, pero los otros dos están en Ifrani. Miklefin y Gjelbelahri. Ahí está cuántos metros son los que tiene y son centros de esquí maravillosos. Y Frane, el rey, tiene un palacio y la escultura típica de Ifrani es este león. Y este jardín de la prairie está a un lado del Palacio Real. Tiene un lago artificial y es un jardín que se hizo para que las familias hagan este recorrido y lo disfruten. A las afueras, para quienes les gusta la naturaleza, están las cascadas de las vírgenes y el manantial de Vítel. Y también está lo que se llama Daitawa, que es un recorrido de 60 kilómetros de riachuelos. Y para quienes les gusta la aventura y caminar en la naturaleza, viene muy bien. Si seguimos andando hacia el Atlas, cada vez nos vamos a ir acercando más al desierto, está Midelte. Midelte es un pueblo bereber, muy sencillo, pero que fue un pueblo minero muy importante, así como para nosotros lo fue en su momento Parral, en Chihuahua. Ahí el encanto y la magia es tener el contacto directamente con los bereberes. Vamos a hablar ahora de los milagros entre el desierto y lo que puede llegar a pasar. Esto es lo que pasa en el Valle de Cis. Después de estar en Ejrajiria, que empiezan a ser zonas completamente áridas y secas, como pueden ver, está esta casva, que es una casva. La casva son estas construcciones que ven de adobe, que justamente se utilizan muchísimo en la zona bereber. Guarzazate, que vamos a hablar más adelante de ella, se dice que es la custodia del terreno de las casvas, que van de Erfurt, justamente, hasta Guarzazazate. Todo este sector del atlas. El Valle del Cis es esto, pero miren lo que empieza a pasar. En el momento que la naturaleza nos provee de agua, automáticamente aparecen los palmerales. Tenemos unos dátiles enormes en Marruecos y deliciosos que podemos disfrutar. Y esto es parte del encanto en el momento que aparece el agua. Encontramos justamente el Valle del Cis. Ahora vamos a hablar de la Merzuga. Merzuga es una ciudad chiquitita, pero yo no voy a hablar de la ciudad, voy a hablar de todo lo que es la región de la Merzuga. La región de la Merzuga, para mí, comienza en Erfurt. Erfurt no merece mayor atención, pero tiene algo en lo cual yo puedo dejar cientos de pesos y de dólares. ¿Por qué? Porque ahí están los montes. Y en esta ciudad está una pequeña tienda que vende fósiles. Para los que somos amantes de los cuarzos, de los fósiles y todas estas cosas, este lugar se queda con nuestro dinero, literalmente. Aquí tenemos una muestra de lo que hay. Parte de lo que tiene son amonites. Justamente vemos cómo sacan los fósiles de ahí y pueden formar mesas, placas, pueden hacer un lavabo, pueden hacer una mesa, pueden hacer una cava, pueden hacer un tallado, de lo que ustedes quieran. Estas fotos yo las amo porque yo soy amante de los fósiles. Los trilobites están, son como estos escarabajos que quedaron fosilizados y las ortoceras son los calamares, son los scripts, los que quedan ahí. Acá vemos un ejemplo de otras fotos de lo que hay en Erfurt. Para mí, una parada en Erfurt es un golpe a la cartera. Acá tenemos otro amonite. Después, Erfurt viene siendo el lugar en el cual vamos a poder entrar al desierto. Aquí es importante decir que las dunas del Sahara en Marruecos llegan a formar algunas hasta 150 metros de altura y ellos presumen que es el único lugar del Sahara que tiene este tipo de dunas. Los transportes que podemos utilizar en el desierto son un 4x4, puede ser un quad o evidentemente el camello. ¿Cómo es el proceso? Te acercas en el 4x4 y una vez que llegas en la entrada al desierto, tienes la oportunidad de que te reciban justamente con música y que tengas bebidas en el medio de la nada. Que disfrutes un rato. Después, montarás tu camello y a la tarde empiezas a hacer todo el recorrido en el camello. Continuamos en el camello. Y para los que son más aventureros pueden hacer, por ejemplo, sandboard. Pueden andar en el quad. Y podemos tener un maravilloso atardecer. Vamos acercándonos al desierto para poder estar justamente en el campamento que hayamos elegido. Este es un ejemplo de uno de los campamentos que hay. Te reciben en la noche con una música maravillosa y además tienes una cena deliciosísima. Y después de esta cena deliciosa en el campamento, puedes contemplar las estrellas. Hay que recordar que las caravanas del desierto se movían en función de las estrellas. Y es para ellos un honor y un privilegio el podernos contar esta historia de las caravanas por parte de los bereberes. Realmente el orgullo de los marroquíes por ser marroquíes y por su cultura, así como el de los bereberes, es impresionante. Hablan maravillas de su país y siempre se están expresando de la mejor forma de él. La magia de las estrellas es realmente inaudita. El poder ver estos cielos porque no hay contaminación lumínica es glorioso. Es realmente maravilloso el contacto que podemos tener con las estrellas. Después de una buena noche, al otro día, buenos días, en la tienda del desierto. Créanme que no van a pasar frío. Si cierran bien la tienda, no van a quedar empanizados en arena. Y además de disfrutar de las delicias de los tallines, a quienes nos gusta, a la mañana podemos salir de nuevo en el camello a las dunas del Sahara. Acá tenemos la típica foto de los reflejos, de las sombras al amanecer. Y las dunas del Sahara nos dan realmente un espectáculo maravilloso. Quienes sean más aventureros pueden estar dos noches. Sabemos unos que nada más hemos estado una noche, pero siempre sentimos que nos falta más. Al salir del campamento, pues podemos tener contacto obviamente en el campamento con los bereberes, diferentes actividades que quieran realizar con ellos. Pero para quienes quieran un poco descansar después de este recorrido que hemos hecho hasta ahora, pueden alojarse en Darajlam. Darajlam está a las salidas del desierto y antes de llegar a una región que vamos a ver ahora. Las Gargantas del Todra. Las Gargantas del Todra son un desfiladero que tiene 18 kilómetros de paredes así realmente verticales. Entonces para todos los amantes de la aventura y quienes les gusta el rafting, las Gargantas del Todra son espectaculares. Entrar y caminar en todo esto y ver todas estas paredes apusinadas es realmente apabullante. Después tenemos el Valle de las Rosas. El Valle de las Rosas, curiosamente las rosas no son oriundas de esta región, pero es aquí en donde colectan, llegan todas estas rosas colectadas y hacen unas esencias maravillosas de las rosas, realmente deliciosas estos perfumes y estos aceites que extraen. Otro de los valles de esta zona es el Valle de Dades. El Valle de Dades se distingue porque está justamente en la zona que se llama el Palmeral. Así como vimos el de Cis antes de llegar a Ifrani, aquí también esta es una zona de Palmeral. Y bueno, está esta zona de los Atlas que se llama los Dedos de Mon. Si llegamos a Escoura, seguimos caminando, justamente está todo este Palmeral y es maravilloso llegar, descansar, comer aquí. Yo soy un amante de estas puertas. Estas puertas talladas realmente son maravillosas. A mí me fascinan los tallados que tienen y algunas de estas puertas tienen más de 200 años. Entonces, es maravilloso. Llegamos a Huerza Zasat. Huerza Zasat es el Hollywood de África y tiene los Estudios Atlas. Aquí se han filmado en esta zona cualquier cantidad de películas. Y bueno, aparte de que es famosa por todo esto, aquí tiene Huerza Zasat es la puerta de entrada hacia toda la zona desértica o la puerta de salida. En este caso, para nosotros sería la puerta de salida. Es bellísima esta ciudad. Miren esta casva hermosa que tiene Huerza Zasat. Y aquí es, esto que están viendo es para los amantes de Game of Thrones. Esta es la ciudad Yunkai. Y también vamos a ver una cosa que se llama Aide Benadou, que ahí se ha filmado Lorenz de Arabia, Gladiator, etc. Cualquier cantidad de películas se han filmado en esta zona. Huerza Zasat es la puerta de lo que se llama la Ruta de las Casvas. Hay estas seis casvas que me están mencionadas aquí, que son las más importantes y son estas casas construidas de adobe, realmente no solamente casas, es toda una construcción de arcilla y paja y realmente son para los sedentarios. Ellos son los bereberes y los tuarex son los que viven en este tipo de estructuras. Vamos a ver imágenes de dos de estas seis casvas que están mencionadas. La casva de Taurit está realmente dentro de la ciudad de Huerza Zasat. Y más allá de lo maravilloso de este edificio, quiero decirles que aquí hay el custodio de esta casva, que es el guía que se las muestra. Tiene un orgullo y una maravilla de explicaciones de lo que te da de la casva de Taurit. Te explica maravillosamente todos los mosaicos, los techos. Tiene una parte donde están los adobes y las tejas y te explica cuándo el ojito está abierto, cuándo el ojito está cerrado. Tiene un detalle de explicación maravilloso. Este hombre hace un trabajo increíble. Y a la entrada tiene unos versos del Corán dedicados a quienes lo construyeron, lo cual es muy común en varios de estos sitios. Después Huerza Zasate, que es muy famoso por toda esta parte de la lana y de ser el Hollywood de África, tiene a un lado el Valle del Drá, que es el río Drá, es el que permite que toda esta zona del palmeral que vimos florezca. Ahora, Ayd-Benadou. Ayd-Benadou es muy famoso porque es justamente en donde se han filmado muchísimas de las películas que les conté. Hilaria y Torre, Lorenz de Arabia, etc. Entonces, la casva de Ayd-Benadou, cuando tú entras, cruzas este río y comes de un lado, es maravilloso porque tienes la vista. Cruzas este río, a veces no tiene mucha agua, a veces sí. Y al entrar a esta casar Ayd-Benadou, lo primero que puedes ver es cómo están haciendo adobes. Eso es exactamente igual de cómo lo podemos ver nosotros en la provincia, también aquí en México, cómo hay lugares en los que todavía están haciendo sus adobes. Y esta es parte del encanto de los corredores de Ayd-Benadou. Miren los tapetes, los callejones, las puertas grabadas y todo este pequeño recorrido que es encantado. Ahora, aquí es muy importante, les pido su atención porque podemos hacer lo siguiente, lo voy a explicar con el ratón. Estamos en Huerta de Azazar. Ahora, podemos cortar e ir hacia Marrakech o podemos continuar, que es lo que vamos a hacer aquí. ¿Cómo vamos a ir de Huerta de Azazar a Marrakech si queremos? Podemos hacerlo cruzando los atlas, lo cual implica una carretera de este tipo. Yo lo hice una vez y la verdad dije con una vez y nunca más. Los paisajes son maravillosos, pero lo mío no son las curvas en la carretera. La otra manera de hacerlo es por avión, que es un vuelo de 45 minutos, pero solamente opera dos a tres veces por semana. Lo tendríamos que checar. Y también otra manera para quienes lo pueden pagar es hacerlo en helicóptero. Hay que entender para ir al desierto que tenemos distancias muy largas. Necesitamos por lo menos tres noches si queremos estar en Marrakech o en alguna otra zona, entrar y visitar. Las opciones de alojamiento obviamente van a implicar que tienes que tener por lo menos la media pensión para estar ahí y que no va a haber restaurantes fuera del hotel. Y bueno, que podemos hacer este tipo de traslados que les comenté. Las montañas del Atlas nos van a conectar con la cultura bereber. Tenemos que tener cuidado porque en el invierno podemos tener temperaturas 10 grados más bajos de lo que está en Marrakech. Está a una hora y media de Marrakech. Y para quienes les guste obviamente hacer escaladas y montaña, es un entorno maravilloso. Taurdant. Si nos desviamos y decidimos que no vamos a ir a Marrakech por los Atlas y por las curvas, vamos a llegar a Taurdant. Taurdant tiene estas murallas, pero lo que más le gusta a las personas de empezar a bajar hacia esta zona de Taurdant es, aparte de esta zona de los palmerales como Taliolíne, es este lugar. Quienes pueden pagarlo, realmente es una maravilla, está el Palacio de Claudio Bravo. Claudio Bravo fue un pintor chileno que acaba de morir no hace mucho tiempo y tiene esta casa, que le dicen el Palacio de Claudio Bravo, en realidad es una casa, que tiene una cantidad de cuadros de artistas modernos impresionantes. Es un museo tal cual y alojarse en este lugar realmente es un privilegio espectacular. Si continuamos, vamos hacia Agadir y entonces cada vez nos vamos acercando más a la playa. Hemos llegado a la playa. Les voy a poner un video de Agadir para que vean la playa. Agadir para que vean la playa. Agadir para que vean la playa. Pues acá llegamos al encanto de Agadir. Van a ver, esto es costa atlántica, como vieron en el mapa que les puse hace rato. Y bueno, lo más representativo es su avenida principal, es Desfarc. Y tenemos que llegan muchos cruceros, llegan también muchos pequeños barcos. Y a las afueras de Agadir tenemos este lugar maravilloso que se llama Valle del Paraíso. Si no lo habían pensado, bueno, es glorioso estar en la playa y tener al camello, pero al mismo tiempo que crees puedes hacer surf. Luego vamos a ver en Ezawira otro tipo de aventuras de playa, van a ver. Y bueno, las playas más representativas son Tagazut. Y la playa de Lexira es muy famosa por estos arcos, que tiene un sector de arcos y es muy bonito. Esto está a las afueras de Agadir. Si hay alguien que no haya hecho parte de aventura y le interesa, desde Agadir se puede hacer esta zona de Guautane. Está también esta casva, la de Tiznid y Tafraute. Obviamente si venimos del recorrido que vimos desde Guarzazazate, no lo recomiendo. Pero bueno, la artesanía típica de esta zona es de este tipo, es la Tuarej. Así como vimos que en Fez eran las cerámicas y las pieles. Acá la artesanía típica es esta, que es Tuarej. Ok, Ezawira. Ezawira lo que tiene es que fue, es patrimonio de la humanidad y otro de los sitios que tiene todos estos acantilados y este mar. Tiene un viento que para aquellos que son amantes del windsurf, ahorita van a ver, es un pueblo pescador también. ¿Qué tiene? Tiene esta torre del reloj, la entrada a la que serían los socos y toda la parte de venta, la mezquita de Yves Yusef, que no es realmente gloriosa. Pero, ¿qué tiene? Sus socos, toda la parte de venta que son encantadores y tenemos diversión en la playa. Tenemos Catesurf, o sea, el papalote y Ascensurf. Hay un concurso maravilloso de Catesurf que es amazing porque realmente con todo el viento que sopla tenemos windsurf también. Y algo maravilloso para mí, llegar a esta zona, es que vamos a tener ahora taijin de pescado. No solamente de conejo, no solamente de cordero, no solamente de pollo, no solamente de res o de verduras vegetariano. Pero aquí ya vamos a poder probar uno de pescado y son maravillosos. Y lo que distingue a esta región es justamente el trabajo del tallado de la madera. Ezawira, como les dije, es patrimonio de la humanidad. Es un excelente escenario para windsurf, para kitesurf. Pero también tiene, aquí se hace justamente una reunión cada año de jazz. Entonces, tenemos también la parte de la música, el arte en bohemio, las galerías de arte. Es un pueblo muy fácil para caminar y para recorrer. Está dos horas y media de Marrakech. Y el Festival de la Música es en junio. Tenemos extraordinaria música. Y aquí también se puede hacer degustación de vinos, probar quesos y también contactar con el aceite de argán que se produce en las montañas. Llegamos a la joya, Marrakech. Marrakech lo que más le distingue es justamente la mezquita de la Coutubia. Recuerden que no se puede entrar a las mezquitas, solamente a la de Casablanca. Es la única, pero la podemos apreciar desde fuera. Acá tenemos parte del sector desde uno de los jardines. Y esta es otra vista que siempre todo el mundo llega y se para en uno de estos pilares para sacarse una foto con la mezquita de Coutubia. El centro de todo en Marrakech, en la Marrakech antigua, es la Plaza Gemafana. La Plaza Gemafana es realmente increíble porque aquí es donde es todo. ¿Qué quieres? El encantador de serpientes, quieres tener un café, quieres comprar... Bueno, acá puse esta foto que es muy chistosa. Puedes comprar popurrí, puedes comprar alumbre, puedes comprar especias. Pero curiosamente tienen potes de viagra femenino, de viagra masculino. Son unas mezclas que hacen ahí los bereberes de hierbas. Tienes la fruta fresca, tienes la caleza para hacer el recorrido. Y vamos a ver un video que nos va a vincular con lo que es la parte de la cocina y lo que son los socos en Marrakech. Para ello su tallín especial que van y compran la olla, lo preparan y luego lo llevan al horno comunal, es todo un tema y un ritual en Marrakech. ¿Qué pasa con Marrakech? Ok, ahora vamos a ver los socos. Los socos dentro de Marrakech. Una vez que pasas la Plaza de Yema, entras a los socos. ¿Qué es lo que puedes encontrar en los socos? Hasta una tina, literal. Esta foto ya la tomé y decía yo, no es posible que aquí vean esta hermosa tina. Venden cualquier cosa dentro de los socos. Acá tenemos artesanías varias, más allá de las que vieron en PES. Es un resumen de todas las artesanías y de toda la cultura que hay. Realmente arte más rústica, menos rústica, pero es maravilloso. Parte de lo que tiene justamente dentro de los socos está la madraza. Recuerden, la madraza es el sitio donde se estudia el Corán y tenemos la madraza de Ben Yusef. Es la más representativa que tiene justamente Marrakech y aquí está toda la cultura Krakash. Acá tenemos todo el trabajo que tiene de calados, de madera, de mosaicos. Miren esta foto de National Geographic. Es realmente increíble el reflejo que tiene. Es maravilloso realmente todo el trabajo que tienen. Acá podemos subir a la madraza de Ben Yusef y de uno de los balcones poder tomar una foto como esta. Ahora, el palacio de Marrakech, hablamos del palacio Munebi en PES. Este es otro de los palacios Munebi que los han transformado en museos. Tienen una puerta maravillosa y ese candelabro detrás es realmente también una joya. Otra de las puertas de entrada es Pakanlou. Detrás de esto venden unos dulces deliciosos. Estos dulces de pasta filo con miel parecidos a los dulces turcos son maravillosos. Parte de lo que tenemos es las tumbas sadianas. Es en realidad las tumbas sadis o las tumbas sadianas fueron la necrópolis real. Entonces, aquí hay diferentes trabajos de tumbas que están caladas en mármol, mosaico, y diferentes dinastías fueron colocadas aquí y literal son las tumbas. Un poco a las afueras tenemos el palacio Elvadí. Las ruinas del palacio Elvadí, esto se hizo y en algún momento básicamente se utilizaba nada más para que fuera un palacio de respiro, para que se pudiera descansar, se pudiera reposar de todo el barullo que implica el estar dentro de la ciudad de Marrakech. El Museo Garzaid o de las Artes Marroquí tiene cualquier cantidad de trabajo en mosaico, en pintura, y tiene un patio estilo andaluz muy, muy bello que se puede disfrutar. Y también tiene toda la parte de artes, tanto de los Tuareg, como de Dereveres, como de las diferentes dinastías, de la dista dinastía Isidris, de los Carax, etc. Tiene realmente todo esto. El Palacio de la Bahía. A Derelde le puse de la Bahía. Casi todo el mundo lo conoce como el Palacio de la Bahía. Se construyó a un lado de las tumbas arís y está hacia afuera de la plaza de Gemma y data del siglo XIX. En realidad quiere decir el Palacio de la Bella. Eso es lo que quiere decir. Y el Palacio de la Bahía tardaron siete años en construirlo, que para ellos era mucho tiempo. Y entonces siempre la burla es, ¿cuánto te has tardado? Lo mismo que la Bahía. Eso quiere decir que te estás tardando mucho. Tiene unos jardines, porque no tiene solo uno, realmente bellísimos. El trabajo en mosaicos es realmente sorprendente. Es un trabajo muy detallado, con mucho colorido, con unas incoerestaciones maravillosas. Marrakech, al mismo tiempo, hace cuenta que vivimos en dos ciudades. No tiene nada que ver con el Marrakech moderno. A las afueras se construyeron los jardines de la Menara, que tienen también vergeles. Pero también tenemos, por ejemplo, una parte más moderna, como los jardines de la Mayorel, que también custodian un museo. Y también está el Museo Yves Saint Laurent, que no tiene mucho tiempo. Tendrá unos cinco años, quizás. Y bueno, Yves Saint Laurent es uno de los artistas que vivía más tiempo en Marruecos que en París. Y aquí hacía sus diseños y sus colecciones. Tienen un parque que a mí se me hace una locura. Se llama el Cyber Park. Lo han hecho muy cyber, justamente muy cibernético, lo han hecho muy moderno. Pero es realmente un jardín en el cual se hacen diferentes recorridos y que van explicando sobre las fuentes y demás. Me gusta mucho más el Animal Garden, que es un jardín botánico precioso, en el cual los niños pueden disfrutar y pueden compartir y pueden estar. Y realmente es un sitio maravilloso para estar con las familias. Aquí tenemos un ejemplo de una caspa moderna, que en realidad es una estel, la caspa Camarot. También tenemos el Royal Mansur. Si alguien quiere cenar en un lugar realmente espectacular, tiene que venir y quedarse en el Royal Mansur a cenar. O es el lugar más suntuoso, obvio, con todo este aire 100% morisco. Y los quienes te atienden, todo lo que es la parte del servicio, ¡fum! Aparecen como de la nada, literalmente como magia. Uno de mis lugares favoritos es La Sultana. A mí me fascina este hotel porque está a la vuelta justamente del Palacio de la Valía y de las Fumbasaríes. Ya estás en el pleno corazón de Marruecos. Otras actividades hay. Marruecos tiene 36 campos de golf. El golf es súper importante para los marroquíes. Y es un sitio que, como vieron, para bienestar, para deportes náuticos, para aventura, para montaña, para rafting, tiene muchísimo que dar. Y podemos hacer también en la palmería, podemos hacer quad, podemos hacer sidecar, tanto dentro de lo que es la zona cercana a la medina, como en las afueras hacia la palmería. Podemos tener un paseo en globo. Podemos tener clases de cocina de tres tipos. Esta magia de las especies, cocina tradicional, cocina para niños, o incluso cocina kosher con el estilo sefaradí, también se pueden dar. Alquimia bereber. Los bereberes incluso ofrecen también sanación a través de mezclas que hacen de diferentes hierbas. Y quien quiera, pues también puede tener contacto con los bereberes para este respecto. Como ven, aquí están resumidas algunas de las actividades adicionales de Marrakech. Cursos de compra exclusivos, una experiencia en Nick Saint Laurent, taller de medicina, que era lo que les contaba. Cenar a Agafay, elaborar perfumes. Esto lo hice para que lo tengan como resumen ahora que bajen la presentación. Agafay. Agafay, para quienes no puedan ir a las dunas de Arjevi y quieran tener un contacto en el desierto. Es el desierto que está más cerca de Marrakech. Acá tenemos lo que yo llamo el amor de camello. Agafay es realmente encantador. Hay un par de hoteles, pero también si no se puede ir por el día. Y también te van a recibir con la música. Puedes hacer chips, puedes andar a camello. Puedes tener una comida o una seda estilo bereber. Y como vemos, es parte del disfrute de estos montajes que se hacen en el desierto. En el medio de la nada tienes todo. Lagos y montañas a las afueras de Marrakech. Lagos y montañas alrededor de Marrakech. Acá les había contado que Marrakech tenía un sitio de esquí. Es Ocaimidén. Ups, perdón. Se pueden hacer estos otros valles, como el Valle de Aurica, que vamos a ver que tiene unas cascadas muy bonitas que les voy a mostrar. Está Sidi Fares. Entonces, para quienes gustan justamente de caminar, tienen la energía y les gusta hacer senderos, tenemos estos valles. Está el Lago Lala también, que se puede hacer una parte acuática cerca de Marrakech. Está la casva de Tamadoc. Este es un capricho de Sir Richard Branson. Él tiene esta propiedad, que es un hotel. Está hacia las afueras, hacia lo que es el monte Tupcal o la montaña de Tupcal. La vista del monte Tupcal está en el Valle de Aurica. Y además de todo, también, por ejemplo, podemos quedarnos o alojarnos en esta casva, que en realidad no es una casva original. Es el hotel de la casva de Tupcal. Hay muchos alpinistas y mucha gente muy metida en la parte de la naturaleza. Se aloja aquí e incluso está catalogado como un sitio para albergarse por Nat Geo. Este es un sitio rústico. Es un tanto como de cuatro estrellas o tres y media. Cerca, como decía, están las cascadas de Ousud, que tienen unas vistas increíbles. Son siete cascadas diferentes y la verdad es que es un avistaje maravilloso. Entonces, Walidia, llegamos a uno de mis sitios favoritos de playa. Walidia es una laguna de mar, es maravillosa y sí, lo que le distingue son las ostras. Vas a poder comer ostras, vas a poder comer centollo, vas a poder comer langostas, vas a poder comer almejas, vas a poder comer erizo, vas a poder comer lo que tú quieras. Y en el itinerario gastronómico, ahí van a ver un poco más de Walidia. Pero bueno, los frutos del mar son realmente increíbles. Dentro de misma Walidia, podemos tener esta cena en la playa estilo bereber. Y también parte de lo que se puede hacer en Walidia es un picnic en la playa. Podemos tener un surf evidentemente muy ligero comparado con el de Agadir o con el de Zawira. No tiene nada que ver. Podemos hacer un paseo a caballo. Podemos tener avistamiento de aves. Podemos salir y compartir con los pescadores. Toda esta parte podemos hacer. Hay otras playas. Acá les hice un resumen de las playas de Marurecos. Walidia, Elijadía, Agadir, que ya lo vimos, y Dakla. Dakla es muy, muy al sur. Y aquí sí no hay manera de llegar más que por avión. Esto es parte del resumen de las playas. Ahora, ¿cuándo es la mejor época para visitar Marruecos? La primavera y el verano. Febrero a mediados de junio. Septiembre a diciembre. Son temporada alta, pero es increíble ir en esta fecha. A quien le interese el invierno, pues bueno, obviamente los hoteles van a tener una tarifa más baja. Sugerimos que eviten julio y agosto, sobre todo si les interesa ir al desierto. Y evidentemente evitar Ramadán. Ramadán es la fiesta más importante de los musulmanes y tiene que ver con el calendario lunar. No tiene una fecha fija. En este año, por ejemplo, es entre abril y mayo. De hecho, prácticamente estamos porque empiece mañana Ramadán. Entonces, eso es lo que les podría decir. Temas de disponibilidad. En época de diciembre puede ser que incluso los hoteles lleguen a pedir una estadía mínima de cinco noches en Marrakech. Navidad, Semana Santa, son temporadas altas y hay que reservar con antelación. También la época de verano tiene muchos festivales en Fez, en Zawira y en Rabat. Y curiosamente ahora, a partir del año nuevo chino, también hay muchas personas que están solicitando ir a Marruecos. Tengo guardados dos videos. No sé si los quieran ver o prefieran que pasemos a la parte de preguntas y respuestas, porque sé que los acabo de acribillar con más de 360 slides. No, a ver, Ofelia, nos pusiste, nos compartiste interesante a Ruecos, ¿eh? Muy interesante. Pero qué destino tan padre, qué destino tan padre. Claramente nos llama mucho la atención ver todo lo que nos enseñas. Obviamente, tú preguntas y qué crees que te contestan todos. Los videos, por favor. Los videos, por favor. Ok, nada más hay una parte que me comí. Aparte de los 36 campos de golf, toda la parte de wellness, quiero decirles que hay talasoterapia. ¿Qué es eso? Unos tratamientos con el agua del mar. Balneoterapia, termalismo. Cenoterapia, porque tienen cenotes. Toda la parte de los spas. Evidentemente, aparte del jamán. No se olviden, porque al rato viene el Cajut, las cuatro capitales imperiales. Rabat, Meknes, Pes y Marrakech. Por favor, no se olviden de esa parte. Y pues, bueno, me voy a dar el gusto de los dos videos. Oye, Ofelda, déjame platicarte algo antes que nada. Platica. Empezamos a tener saturación de gente el viernes, empezamos a tener saturación de gente el lunes y ampliamos el Zoom. Hoy, hoy. Llegaron quejas que no se pudieron conectar en el WhatsApp. ¿Cuánta gente crees que tuvimos conectada el día de hoy? No tengo idea. No tengo idea. Mil trescientas setenta personas. Entonces, me da muchísimo gusto a toda la gente que se conectó. Qué bueno que ampliamos el Zoom. Porque esto nos ayudó claramente a que todos se sigan pudiendo conectar. Y vamos a seguir claramente. Todos los días estamos viendo cómo tenemos que mejorar todo esto. La experiencia, he visto que a muchos les ha gustado. Les quiero platicar que para Ofelia y para mí también es una gran experiencia poder estar compartiendo con ustedes. Hoy, esta campaña, yo me quedo en casa. Poder estar, bueno, un minuto no porque es mucho rato con ustedes y saludarlos. Yo estoy muy contento, muy contento. Y estamos aquí felices de poder estar platicando, ¿no? Ofelia, pasan los videos rápido porque te tengo que hacer muchas preguntas que me hicieron. Entonces, mis videos. Quiero decirles, en lo que voy poniendo los videos, quiero decirles que no hablé de las ciudades piratas, que no hablé de otras ciudades, obviamente. Pero bueno, vamos a los videos. Oye, ya no podemos hacer webinars de tres horas, mi querido Ofelia. No, pero me encantan los destinos, lo siento. ¿Sí se escucha y sí se ve? No, no se ve. Dejaste de compartir tu pantalla. Ay, perdónenme la vida. Perdón, perdón. Dejaste de compartir. Perdón, perdón, perdón. Este, ¿cómo dejé de compartir pantalla? Yo creo que me hiciste... Te saqué yo, posiblemente cuando empecé a ver. ¿Cómo puedo compartir pantalla y ya con eso empezamos? Compartir pantalla, pero necesito compartir. ¿Con tu video? Sí, sí está. Ahora, este, ¿qué crees que se trabó la presentación? Seguimos, a ver, Ofelia, aquí hay muchas cosas que... Venme preguntando, venme interrogando en lo que abro mi... Te voy haciendo preguntas de todo esto. Ok. A ver, oigan, desde el otro día les pedía, ayúdenme con las selfies de ustedes tomando el webinar y conéctenos en el Instagram de Petra, que es Petra Operadora. Suban ahí la foto, compartan con quién irían a este destino, porque todo este tipo de cosas nos sirven muchísimo a nosotros para también seguir teniendo estas relaciones y entender un poquito todo, cómo se va ampliando todo este tema. Entonces, les voy a pedir, tómense la foto, háganmelo. Realmente he visto fotos increíbles, gente muy bonita, muy linda tomando fotos y tomando estos webinars, que ha sido todo un gusto. Bueno, como les platicó, Ofelia, el back de hoy mío es el de la mezquita de Hassan II, que espero que les haya gustado. Es la única mezquita a la que se puede entrar, importante. Qué bueno que me tocas ese tema, porque, vean, las mezquitas es un tema de culto, es un tema que no todas están abiertas. Esa diferencia de otras religiones, que posiblemente una iglesia la abren y dejan que entre gente. Hay iglesias que cobran para entrar y visitarla. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado, aquí estamos en un... Ya estoy lista, puedo compartir, perdón que te interrumpa, discúlpame. Empieza a compartir y yo paro cuando empieces a proyectar. Hay que entender que no todas se pueden visitar y esta es la que se visita, ¿no? Entonces, Ofelia, a ver, corre el video. Ahí voy, ¿no? Lo que necesito es poder ponerlo en ampliado, pero no me deja. Espérame un segundo. Ahí. Es que, como tengo la pantalla de acá. Ya, presentación de dispositivas. No, la acabo de meter. Bueno, entonces yo voy a seguir platicando, tú no te preocupes. Lo de las mezquitas hay que tener el... Pues toma, obviamente, todo el contexto importante de cómo se tiene que visitar. Un tema bien importante. A ver, me hablan de vestimenta. Es un país que muchas veces hace mucho calor. Entonces, tenemos que ir cómodos y tenemos que estar con ropa cómoda. Al entrar a las mezquitas, todos seguramente van a pedir que a las mujeres... Sí, pero solo hay una a la que puedes entrar. Sí, van a pedir que a las mujeres se tapen en los hombros, seguramente, y que no van a poder entrar con faldas o los hombres así. Entonces, es bien importante. ¿Qué vestimenta sería la que estaríamos utilizando? Para la única mezquita de Gasset Segundo. Una t-shirt. Bueno, yo hoy estoy muy morocotopo, muy estilo marroquí, pero una playera de manga tranquilamente y no short, pero puede ser un pantalón fresco de algodón. Hace tanto calor. Jeans, no sé. Pantalones cortos se puede utilizar, pero no short, short. O sea, no hipercorto. Sí te van a voltear a ver raros si te pones un short. Marruecos es de los países más abiertos del mundo árabe. No te van a decir nada, pero sí vas a despertar miradas, evidentemente. O sea, eso es un hecho. Perdón, lo logré. Ya estoy lista. Marruecos. Gracias. Vamos. Gracias por ver el video 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 En el libro Uy, es que no lo tengo A ver, ¿sí? Me decían ¿Qué? Ok, puede ser A ver, a ver, A ver, a ver... A ver, Ophelia, la comida marroquí es una comida que es reconocida a nivel mundial, supongo que cuando estás en el desierto, la gastronomía que te dan en todas estas casas y todo esto viene siendo comida árabe, ¿no? ¿Qué podríamos experimentar ahí? Y bueno, obviamente los tipos de aceitunas, el taijín. El taijín es esta ollita que tiene un top. ¿Me puedan traer un taijín, por favor? No sé si me escucharon, pero voy a mandar traer un taijín. Pero bueno, es una cazuelita que tiene como el techito hacia arriba y en eso cocinan lo que quieras. Puede ser de verduras, puede ser de pollo, puede ser de cordero, puede ser de res, puede ser de pescado. Y lo mezclan con verduras, con almendra. A todos los sitios donde llegas, lo que más beben ellos es el té de menta con azúcar. Eso sí, muy dulce es como lo toman. Y a todos los sitios a los que llegas de inmediato te van a dar galletitas de almendra. Es una delicia. Los dátiles, ensaladas frescas, la fruta es súper fresca, súper bonita, súper todo. La verdad es súper, súper, súper deliciosa su comida. Oye, Feli, a ver, ayúdame con otra cosa. Tante y no es especiosa. A ver, me queda claro que la comida es un tema, es un tema extraordinario que se vive ahí. A mí me gusta mucho lo que propusiste. Las clases de cocina. Yo creo que hoy vivir, aunque vayamos en regular, en privado, creo que vivir la experiencia de hacer cosas innovadoras. Es como irse a meter a una clase de cocina en Marruecos. Debe ser algo increíble. Y sería de las cosas que yo recomendaría muchísimo. Hay que incrementar las experiencias en todos los aspectos. Y esto es un ejemplo muy claro para hacerlo, ¿no? Tenemos el semiprivado del tour gastronómico, que acuérdense que esos son de menos días y son para 10 personas. No pagas lo que pagas en un tour privado. Tienes unas súper experiencias en unos súper hoteles, aunque te quedes en hoteles de cuatro estrellas. Esa es otra pregunta. Esa es la tenería. Ese es el encanto que tiene justamente Fez, que ahí les dije que te podían hacer lo que tú quisieras. Una chamarra, una bolsa, un cinturón, lo que tú quieras. Ahí hasta les dije que olía un poco fuerte y que te dan alguna hierba para que no sientas el aroma, porque ahí están tiñendo las pieles y literalmente lo estás viendo. Esa tenería es del siglo XI. O sea, es antiquísima. Eso es en Fez. ¿Qué más? Exactamente. Era una de las cosas que te tenía que hacer. A ver, ¿cuántos días Marruecos? Mínimo 12 recorrido y máximo dos semanas, tres semanas, las que quieras. Todo depende. Quieres hacer playa, quieres hacer esquí. ¿Qué quieres hacer? Pero mínimo, para mí, 12 días más los vuelos. O sea, te vas a hacer... A ver, Ofelia obviamente ama Marruecos, como lo vieron en la presentación. Pero es que no hay manera de hacer menos. Yo creo también, pero creo que también contemplando una semana puede ser un destino de una semana, aunque Ofelia me diga que no. Ofelia, a ver, es un super destino, claramente... Importante. Entrar por Casablanca o por Rabat, salir por Marrakech, siempre dejar lo más bonito al final, para que sea el toque de la cereza en el pastel. A ver, Ofelia, yo voy a tocar un tema que ya nos lo acabamos de platicar tú y yo, en lo que ya vamos a empezar el cajut. El cajut. A ver, ¿cuánto dinero calculamos para una comida, para una cena? Normal. No, no, no. Eso es muy... Comer en las medinas y comer en los sitios de las comidas que no llevas incluidos, puedes gastar 10 dólares, puedes gastar 7 dólares, puedes gastar 15 dólares, 20 dólares. Y obviamente si vas a ir a cenar un día glorioso al Royal Man Sur, 120 dólares, 200 dólares. Por eso, pero a ver, yo voy a decir que varían para llevar por persona entre 50 y 100 dólares diarios. Sí. Por compras y todo. Recuerden que todos los desayunos están incluidos. Sí, por eso. Si es cierto tienes la pensión, no vas a gastar nada en el desayuno, no puedes ir a... Con que lleven entre 50 y 100 dólares, creo que puede ser algo muy bueno. A ver, déjame hacer un comentario. El cajuta es un juego que estamos haciendo día a día. Se hacen preguntas, aquí empezamos, ¿cuáles son las cuatro ciudades imperiales de Marruecos? A ver, déjenme ver las respuestas porque yo no. Tú las escribiste, ¿cómo que vas a ver las respuestas? No, pues te estoy viendo qué escribieron porque no sé cómo. Mabat, Fes, Mecnes y Marrakez, como lo comentó. Y obviamente fue parte de la introducción que hicimos al inicio cuando arrancamos todo esto. A ver, ¿cómo está la tabla? A ver, Yamin Vázquez va en primer lugar, Patti Guzmán en segundo y Ania de Cosmos en tercero. Les voy a platicar, el día de hoy vamos a regalar una backpack de World Experiences by Petra para que la gente los vaya temiendo. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la capital espiritual de Marruecos? Espiritual. Pes, me da mucho gusto. Vamos para la siguiente, ¿cómo se mueve la tabla? Seguimos en los mismos lugares, Yasmín Vázquez en primer lugar. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué ciudades se conocen como la Suiza Marroquí? Este es un mini Taillín. Y Fran. Muy bien, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo van los resultados? Vamos a la siguiente pantalla. ¿Sí lo ven? Sí. Seguimos en primer lugar, Yasmín Vázquez. Sí, él en segundo. Y Fer Martínez, supongo, en tercero. Vamos a la siguiente. La ciudad denominada Hollywood de África es Orsazate. ¿Qué es Orsazate? ¿Qué es Orsazate? Súper bien, verdadero. Siguiente. Las tablas, subió a un lugar Fer, y vamos a ver qué pasa. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se llama la tercera mezquita más grande del mundo? Y aquí la pregunta fue, ¿del mundo? ¿Del mundo? ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial. ¿Y si es la tercera más grande del mundo? La de Hassan II, correcto. Que es la única que se puede visitar en Marruecos. Exactamente. Vamos a la siguiente pregunta. A la tabla de posiciones. Yasmín, en primero, Fer, no sé si sea hombre o mujer. Fer Martínez y Sil. La siguiente. Menciona tres ciudades de playas en Marruecos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿te pusieron mucha atención, señora Ophelia? A ver, déjenme ver la tabla de posiciones. Será mi pasión por el destino. Exactamente. Yasmín Vázquez en primero, 3782.060 en segundo. Y José Eduardo en tercero. ¿No? Vamos a la siguiente. ¿Cómo se llama el recorrido que presentamos hoy? Gran tour de Marruecos, efectivamente. 366 slides. Con razón me escribían, oye, es que Ophelia va rapidísimo. Yo decía, es que no saben la cantidad de slides que les preparó, ¿no? Pero a ver, vamos a ver cómo va la tabla. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? José Eduardo en tercer lugar es 3782.060 en segundo. Yasmín Vázquez en primero. Yasmín, por favor, escríbenos al WhatsApp de Petra y están los datos en el chat para que nos sigas, para que te mandemos el backpack que hoy te ganaste, ¿no? Muchísimas gracias. Oigan, a ver, ¿qué? A ver, me faltaba, ya habíamos quedado Medrazo, Madraza, quedamos que es Medraza, ¿no? No, les di tres nombres. Sí. Madraza, Madariz y Mederza es lo mismo. Sí, pero no Medraza. También es Medraza. O sea, es Medraza, Madraza, Madariz y ¿qué más? Mederza. Mederza. Oigan, la verdad, felices de estar con ustedes un día más. Les quiero platicar que estoy muy contento que mañana vamos a tener una presentación de algo que me llamó mucho la atención. Pude hablar con una persona que muchos de ustedes seguramente conocen que se llama Ruth Leal. Ruth Leal es la directora de Princes. Pero le dije, a ver, Ruth, ¿por qué no hablamos de Princes? Y me encantó lo que propuso. Nos va a platicar la historia de Princes. ¿Cómo la serie de Love Boat fue un parteaguas en la historia de esta naviera tan importante en el mundo? Y también me llamó mucho la atención que va a llamar y nos va a enseñar cómo lo vive el turista que se sube y el detrás de cámaras de lo que es un barco. Los millones de kilos de carne que se hacen al día, los huevos y todo eso. Entonces, es adentrarnos a entender lo que es un barco. Y yo le agradezco muchísimo a Ruth Leal que mañana va a estar con nosotros. Estoy muy contento de eso. Y a ver, Ophelia, ayúdame con otra cosa más. ¿Cuál es la moneda de Marruecos? Ah, es los dirhams. Diez dirhams es un dólar. Eso es muy fácil. Ok. Ya vieron. Diez dirhams, un dólar. Cien dirhams, diez dólares. Sencillo, práctico. Hay que comprar mucho. Vamos a ver, cuando vas a Marruecos vas a querer comprar todo. Eso es lo único que recomiendo que piensen, por favor. Porque ahí tenemos un tema con algún cliente que nos compró un viaje que compró medio Marruecos y está detenido. El DHL. Está detenido. Pedro, no es ya no es igual. Hay que ser muy prácticos con lo que compran. Hay que ver qué se necesita y qué no. No se necesita visa, Claudia. No. No se necesita visa. Realmente puedes volar muy práctico de España, de Londres, de París, de toda Europa. Puedes volar perfectamente. También si vuelas de Estados Unidos, de Nueva York, hay vuelos. O sea, realmente llegar a Marruecos es muy cómodo, muy práctico. Y es un destino que está increíble. Me piden mis compañeros de comercial que lean el chat porque ahí hay promociones. Eso me están avisando por este lado. Ya se lo están poniendo ahí. Pero solo por el chat. Ok. ¿No? Entonces, Ofelia, gracias por acompañarnos. ¿Te quieres despedir? ¿Te puedes despedir? Nos gustó muchísimo. Me alegro muchísimo. Un privilegio. Gracias por su tiempo. Un gusto siempre estar aquí. Y bueno, hasta la próxima semana o cuando me digan que puedo estar por aquí. Ya está. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana con la historia de Princess, el low boat, lo que vive el turista y sin duda el detrás de cámaras de una naviera tan importante como la que es Princess. Que ya mañana les van a platicar, pero 55 años navegando. Entonces, está muy interesante. A mí me gusta y por eso cuando platicaba con Ruth era lo que me gustaba. Que nos platiquen porque nos hacen entender más quién es la empresa, no solo todo el tema. Entonces, creo que vamos a estar muy contentos. Los veo mañana. Gracias a todos. Bye.